...historia de éxito. Se trata de dos empresarios que hallaron apoyo en el Consejo Empresarial Voluntario. Presta atención. Así es un día de trabajo en la empresa de Cartón Foliage, un proyecto que inició entre dos hermanos con el objetivo de ganarse la vida y generar fuentes de empleo. Después de fracasar al emprender dos negocios, Josué y su hermano no desistieron. A partir de ahí empezamos a comprar y vender, también nos metimos un poquito a cuestión de etiquetas. Y después empezó a crecer la venta y llegó un punto en donde necesitábamos, ahora sí que nada más, producir, porque ya no podíamos sostener el servicio teniendo proveedores externos. Y en el 2009 fue cuando empezamos a producir ya con maquinaria nosotros. En el 2011 llegó a las manos de Josué un folleto del Consejo Empresarial Voluntario. Ahí encontró el rumbo a sus aspiraciones. Lo principal o lo crítico fue la planeación estratégica. No teníamos ese tipo de planeación o metas, presupuestos, no lo teníamos, realmente estábamos trabajando en base a lo que se fuera presentando. Y no sabíamos que tarde o temprano eso iba a llegar a un conflicto muy fuerte de planeación de todo tipo, en donde ya no íbamos a poder ser operacionales. La asesoría de Eugenio Clemente Soltero González llegó a esta empresa en el momento preciso. Al llegar encontró que la operación no tenía pies ni cabeza. Cuando llegué yo aquí, hace casi ya dos años, la verdad pues daban pocas ganas de entrarle porque estaba muy sucio, muy desordenado. Ahorita la planta, no digo que esté así a nivel mundial todavía, pero está mucho más ordenada y limpia. De que ya les sirve como presentación con sus clientes. Llegan los clientes y les gusta porque comparado con otras empresas del tamaño de Josué, está muchísimo mejor. Ahora Josué, su hermano y dos socios más trabajan en la creación de manuales de operación y control de procesos en busca de una certificación de calidad que les permite estar a nivel de empresas de talla internacional. Esta empresa de empaques que comenzó vendiendo mil cajas en un mes a un cliente, ahora da servicio a 22 empresas produciendo hasta 20 mil cajas por semana y exporta a Estados Unidos. Este es el consejo de Josué, un emprendedor de 30 años de edad que ha batallado para poder decir que esta vez la tercera fue la vencida. Pero que tengan una visión muy clara de dónde quieren llegar y vendrán muchas dificultades, aún siendo empleado vienen dificultades, pero si te mantienes en una visión firme vas a poder llegar. Con imágenes de José Antonio Franco, Karina Garza Ochoa, Noticieros Televisa.